... Tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, Presidenta. En primer lugar, además de solidarizarme con cada uno de los hombres y mujeres que en el día de la fecha sufrieron la represión y la detención, quiero decir que este presupuesto es invotable. Es invotable porque en aras de la gobernabilidad generan ingobernabilidad en los hogares, en las familias, en los comercios, en las pymes, en las industrias, en los municipios, en las comunas, en las provincias, porque la gobernabilidad de cada familia está siendo atentada desde el primer momento que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Y esto es así porque le vino a desordenar la vida a la gente. Le vino a desordenar la vida a la gente para que los especuladores y el sector financiero sean los únicos que tengan la garantía de rentabilidad suficiente para seguir especulando. Y desde el momento que desfinanciaron el Estado ni bien asumieron, empezaron a gestionar en una sola dirección, en el acuerdo con los fondos buitres que terminó en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay que recordar muy bien que en marzo del 2016, este Congreso de la Nación no solo anunciaba lluvia de inversiones, sino avanzó con el acuerdo con los fondos buitres en contra de todos los principios y de la tradición que estaba llevando adelante la Argentina para poder tener una defensa internacional en contra de los fondos buitres, como lo hizo la Asamblea de las Naciones Unidas y también en los juzgados internacionales. Después de ese acuerdo de 16.000 millones de dólares, que 13.000 fueron para los fondos buitres, empezó la bicicleta financiera y la especulación, que terminó como consecuencias en este Fondo Monetario Internacional que lo único que hace con un acuerdo secreto, ya el segundo, que trata del viernes su staff, es de garantizarle a los lobos de Wall Street, y así como el diputado Taylade describió, las ganancias extraordinarias a costa de la ingobernabilidad de cada casa, pyme, comercio, industria, comuna, municipio, empresa, Argentina. Y quieren legitimarlo en este Congreso de la Nación, por eso es imbotable, es inmoral, es ilegítimo, es ilegal. Leer el presupuesto de la Nación que presentaron, además de ser claramente la expresión del plan de gobierno que siempre quisieron realizar, es apuntar a un déficit cero, que es un déficit social, político, económico y cultural, para garantizar el superávit de intereses que le van a garantizar a los especuladores que siempre especulan en contra de la Argentina. Y acá, quiero hacer un poco de historia, además de lo que estábamos escribiendo. Hay un libro muy interesante. Se puede comprar, está en las librerías. No muerden. De la banca Barin al FMI. Historia de la deuda externa argentina, de Norberto Galasso. La historia se vuelve a repetir. Cada vez que un gobierno que quiere generar dependencia, que quiere generar atraso tecnológico, que quiere generar que nuestra soberanía esté en riesgo, aparece el endeudamiento. Y es desde los comienzos de nuestra patria hasta la actualidad, que siempre han apuntado a lo mismo. Cada vez que nos endeudamos es para garantizarle a alguno que está fuera las ganancias extraordinarias. Muy recomendable. Pueden ojearlo si quieren, se lo presto. Porque seguramente cuando lean estas páginas se van a ver de qué lado de la historia están. Si están del lado de la historia que defienden la Argentina con un proyecto de desarrollo industrial con ciencia y tecnología, o están del lado de la Argentina dependiente. Presidenta, la desprotección que tiene la provincia de Santa Fe con este presupuesto es brutal. La provincia de Santa Fe es la segunda provincia industrial de la Argentina, que podría ser la primera, pero por cuestiones históricas siempre ha sido relegada. Las pymes, las industrias, el comercio, todos nuestros recursos naturales, están en riesgo con el aumento del desempleo, porque el gobierno nacional solamente ha decidido cuidar al sector financiero y desproteger a todo el sector productivo. Es otro nuevo motivo por qué también es invotable este presupuesto. Porque mi provincia de Santa Fe no está recibiendo la atención que merece para poder tener un proyecto de desarrollo adecuado, junto con un proyecto de país adecuado. Pero también, uno que es peronista, es kirchnerista, y pertenece a una línea histórica, y que junto con usted estamos en la Comisión del Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania, uno tiene que saber hacia dónde quiere ir el país, hacia dónde quiere llevar su provincia si algún día le toca gobernar, y tiene que mirar los países desarrollados que ustedes seguramente siguen. Y hace poco estuvimos en un nuevo aniversario de la Unión Alemana. Y vino a hablar el Ministro de Economía, Ciencia y Tecnología. Escucharon bien, el Ministro de Economía de Alemania se llama Ministro de Economía, Ciencia y Tecnología. Porque el desarrollo, la inversión, para generar mayor valor agregado, lo da la tecnología. La tecnología que ustedes están poniendo nuevamente en la dependencia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desfinanciamiento. Economía, Ciencia y Tecnología. Y además, nuestro país, además de ser Economía, Ciencia y Tecnología, tenía que ser Inclusión Social. Y en el 2001, un hombre que vino del sur, que en cada recorrida que tengo en mi provincia hay vecinas y vecinos que se acuerdan de él. Se acuerdan cuando le escribieron una carta, que en esa carta le pedían que no le rematen la casa, porque recordemos cuando asumió un 25 de mayo del 2003 en la Argentina había riesgo que se rematen los campos, se rematen las casas y no se generaba la posibilidad de desarrollo hasta que llegó ese hombre a la Argentina que decía que los muertos nos pagan. Y me decían que a la semana de mandarle una carta al presidente Néstor Kirchner recibían la respuesta inmediata. Y tenían la solución. Y le habían cuidado su casa, le habían dado esperanza y se había vuelto a creer en la política. Y en el 2001... Diputado, por favor. En el 2001, ese hombre que quiero homenajear, quiero que lo escuchemos. En Dolores, el primer pueblo patrio en provincia de Buenos Aires decía esto. a los que gobierna la Argentina hoy, lo único que le importa es el estable son las 60 maneras de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina parecía que está de mar. Puede insertar. Muchas gracias. que están... Por favor, Presidenta, dura 30 segundos, ¿sí? Estamos homenajeándolo, el 27 de octubre van a ser 8 años de su paso a la eternidad. Néstor Kirchner está en el pueblo, lo voy a poner de nuevo. Dura... Un segundito, un segundito. 43 segundos todo el audio, un minuto como mucho. Escuche, por favor. A los que gobierna la Argentina hoy, lo único que le importa es el estable son las 60 maneras de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina parecía que está de mar. Y hay inteligencia... Y hay inteligencia política que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto no es caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? Aplausos. 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 Aplausos.